Como pueden ver yo tengo un gran problema comprando libros Y siempre me dicen o preguntan Donde consigo mis libros, sobre todo si son Versiones pues especiales o De que no son de ni siquiera América En este video les voy a explicar un poquito Donde compro libros Hola gente como están? Espero que muy bien Bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Memo Y hablo de libros cada vez que subo un video El video de hoy es un video que les voy a hacer Para que ustedes compren mas libros Que no se que tan bueno sea para ustedes este video Pero pues al menos para mi me funciono mucho Hubiese funcionado mucho que alguien me explique Todo lo que les voy a explicar en este momento Ya que yo si tengo varios libros Que no son de México No son ni siquiera de Estados Unidos Muchas personas me han dicho oye donde conseguiste esta edicion Oye donde agarraste este libro O cosas asi, entonces hoy les vengo a hablar Un poquito mas en donde compro mis libros Yo compro mis libros en 3 lugares Diferentes, iba a hacer ese video con 4 Pero el cuarto y el quinto lugar Ya no mandan a México, que son lugares Que están en Europa Entonces que lugares son estos nada mas para mencionar Son Blackwells y Book Depository Que solían mandar a México con envio gratis Esto ya no es, no se si fue por la pandemia No se exactamente porque, pero pues ya no se puede Si llegue a comprar de Book Depository Lo unico detalle fue que tardo como mes en llegar Ahora, en que otros 3 lugares compro libros El principal es Amazon México Amazon México, ahí compro la mayoría Si no casi todos mis libros Amazon México, su ventaja es que Tiene un gran catálogo, de hecho si no me equivoco Amazon empezó como una vendedora de libros Entonces, como que su primer giro fue vender libros Ahora pues obviamente, al momento de globalizarse Pues ya vende de todo Pero aún así la parte de libros sigue siendo muy muy grande Van a poder encontrar miles de ofertas De que he encontrado libros en pasta dura a 100 pesos He encontrado libros a 40 pesos en pasta dura Y eso si, la mayoría son en inglés Ese es el único detalle No es que sea elitista, ni malinchista Pero pues a veces los libros en inglés Si no más que nada siempre Tienen a ser más baratos de lo que son la traducción en español Porque obviamente no pagan la traducción Entonces Amazon es una gran opción para comprar libros Obviamente Amazon no es de las empresas más socialmente responsables Y lo sé y estoy consciente al momento de comprar Pero pues al final del día necesito ahorrar Y Amazon es el lugar que me permite No solo ahorrar y conseguir muy buenos precios Sino que me deja pagar a meses sin intereses Esto es algo muy importante para mí Porque pues a veces no compro libros tan esporádicamente Sino que cuando compro, compro varios Compro de 5 a 7, 8, 9, 10 Y eso lo divido a meses Y el golpe no es tanto Es por ejemplo, 2,500 es el mínimo Para que sea meses sin intereses Entonces si lo pago a 3 meses Son 700 pesos por mes Y ya tengo 5 o 6 libros Entonces no es tanto el golpe Es lo más manejable Pero obviamente acá tiene que ver mucho De que ustedes tengan la tarjeta de crédito O ya sea sus papás o lo por el estilo Que puedan hacer un pago manejable Aún así como les comento Hay libros sumamente baratos Por ejemplo, el libro más barato que he comprado Y que más me ha sorprendido es Arlo Finch and the Valley of Fire De John August Este libro me costó 40 pesos Pasadura nuevo Es un middle grade Entonces pueden encontrar libros así Que son pasaduras súper nuevos A 40 pesos Obviamente tienen que cazar las ofertas No Amazon les va a ofrecer lo más barato primero Porque al final del día es una empresa Que se dedica a vender Entonces van a necesitar vender o dártelo más caro Y en sí Si los libros son muy nuevos Obviamente van a ser más caros Los libros en Amazon Pasaduras Jóvenes Rondan entre 290, 80 Hasta 350, 400 Si son nuevos Pero así puedes encontrar libros A menos de 300 pesos Por ejemplo El The Crave Que es muy popular ahorita Que es muy crepúsculo Está 280 y cacho Al momento de filmar esto Entonces Eso tiene que ver mucho Que como lean Ya sea en inglés En español Pasaduras Eso va a diferenciar mucho Los precios Porque hay libros Que por ejemplo Están ya a menos de 200 Pero son pasta suave Si no les importa Que sea ese formato Van a poder encontrar Muy buenos descuentos Y ofertas El segundo lugar Donde compro es Amazon Estados Unidos Yo en Amazon Estados Unidos Solo compro libros Que no tengo otra opción De comprar Y ahora Hay una escasez De impresiones Eso es algo Que está golpeando Más que nada A Estados Unidos Pero por consiguiente Nos golpearía A nosotros Ya que Si eres como yo Que lee en el idioma original Pues si no hay libro En Estados Unidos No va a haber libro En Amazon México Entonces Eso es algo muy importante Que han recomendado Muchos booksellers O los que ven en libros Que hagan su pedido Anticipado del libro Por ejemplo Yo tengo La reseña de la semana pasada Que es Door of the Deep De Rook Reardon Este libro salió Si no me equivoco El 20 cachos 26 de octubre Me llegó ese mero sábado Pero es de esos libros Que sé que se van a gastar Sé que si no lo pido Anticipadamente No lo voy a conseguir En mucho tiempo Entonces Obviamente Si tienen dinero O si son como yo Que son además de lectores Coleccionistas Pues es una inversión A pesar que sea caro Este libro si no me equivoco Me costó 450 Pero fue con todo Y el envío De Amazon Porque pues allá Si no tengo Prime Y ahí por si El Prime no incluye Envío internacional Ese es el gran detalle Amazon en Estados Unidos No incluye envío gratis Internacional Solía hacerlo De hecho Mis primeros libros Que compraba de Amazon En Estados Unidos Porque cuando no había Amazon en México Si no me equivoco Era 65 dólares Algo por el estilo De que era ya Envío gratis Y obviamente Era un pago De contado O sea No era como que Divisible Porque no era Amazon de México Entonces ahorita Pues yo solo Los libros que sé Que son nuevos lanzamientos Y que tengo que hacer El pedido anticipado Son los que compro En Amazon Estados Unidos Cabe aclarar Que depende mucho Del rango de edad De que sean Por ejemplo Este me costó Como 20 Con todo y envío 20 tantos dólares 21, 22 Pero si son de adultos Si llegan a rondar Entre 25 a 30 dólares Con todo y envío Entonces Ya es un golpe Más fuerte Hace como 600 700 pesos Por ejemplo No voy a sacar Cuanto flojera Under the whispering door De TJ Klum Que le voy a dejar la reseña acá Ese me costó Como 600 y tanto Que estuve a todos De cancelarlo Pero sabía que Lo necesitaba de mi vida Y que lo iba a leer Inmediatamente Así como este Los que son pedidos Anticipados En mi caso Solo pido Los que sé Que voy a leer De manera inmediata De que no se van a quedar En mi librero Por años y años Como este Que es de Richard Jordan Que es de mis autores Y no mi autor favorito Entonces Eso es mi estrategia Con Amazon En Estados Unidos Y el último lugar En el cual compro libros Es Waterstones Que es una tienda En el Reino Unido Waterstones De Estados Unidos Y aún más México Entonces Hay ciertos libros De niños Que sé que nunca van a llegar Que estoy muy emocionado De tener Y de ahí compro Por ejemplo Hasta que viene Navidad The Miracle Independent Street Que es una edición Especial de Waterstones Dicho De hecho no No es edición especial Es una copia Autografiada Es uno de los libros Que pedí el año pasado Y sí me duró Como un mes En llegar Entonces Este es un ejemplo De los libros Que por ejemplo Nunca llegan acá Y además Tienen ediciones especiales Como pueden ver Esta es una de las ediciones Especiales De Waterstones Que por ejemplo Acá tiene Los Spray Ages Son como que plateados Tiene lado travesado Por el autor Entonces como que Estas ediciones En específico Son muy bonitas Y son ediciones Únicas Ya sea de Reino Unido Como es este O ediciones especiales Dentro de Waterstones Pedí un paquete Hace dos semanas Por mis días de octubre Si no me equivoco Y me llegó Esta semana Me llegó el miércoles El miércoles Ha pasado A cuando están viendo esto Entonces Ya es más rápido Porque dentro La página de Waterstones Si dice que son Siete días Para que te llegue Tu paquete Considerando que Duró siete días Se puede decir En llegar a México Esta vez si Duró otros como siete días Desde Ciudad de México A Mérida Entonces ya es más rápido El único detalle de Waterstones Es que el envío es caro Por ejemplo El paquete que pedí Ahorita Que me llegó el miércoles Que no les voy a mostrar Porque son libros Para diciembre Y no hay ni siquiera De hecho un haul Me costó el envío Como trece libras Catorce libras Y creo que los libros Me costaron como dieciocho Básicamente casi lo mismo De lo que estoy pagando De los libros Pague de mío Pero eso es considerando Que son libros Que no consigues En México Ni en América Entonces es algo Que si considero Al momento de comprar En Waterstones Uno es El número de libros Para que el envío Valga la pena Y no esté pagando Por ejemplo Un envío de diez libras Por un libro de seis Porque pues al final No le haces bien A tu dinero Entonces Waterstones Es un lugar Que a mí me gusta mucho Ya que te dan El tracking El número de Seguimiento Puedes ver Donde está tu paquete Y cuando llega A tu ciudad En México Porque se envía Por correos de México En sí se envía Por Royal Mail Como que el correo De normalito Así como Correos de México Royal Mail Pero cuando llega acá Obviamente te lo dan Por correos de México Y ya sé que Correos de México Como que no es Como que lo más confiable Del mundo Pero al menos Con Waterstones Nunca he tenido Ese problema De hecho Ni con Book Depository Tuve nunca el problema Waterstones Tiene un lugar muy especial En mi corazoncito Porque me gustan Los libros de niños Y las ediciones De libros de niños Esos son Los tres lugares En donde yo gasto Mi dinero A lo bruto Entonces gente Espero que les haya gustado Este video O les sirva De alguna forma Para gastar su dinero No me culpen Pero dígame Ya sabía más o menos De estos lugares Donde compran ustedes Sus libros Dígame un poquito más De esto Para saber si tienen Otros tips En los que yo tengo Gente Muchas gracias Por haber visto este video No se olviden Suscribirse al canal Para el contenido literario Cada semana No se olviden De darle me gusta Igual a este video Y seguirme en mis redes sociales Donde publico Todo lo que estoy leyendo Como es Instagram Y Goodreads Gente Tengan un bonito fin de semana Nos vemos en jueves Para una nueva reseña Hasta luego